Bad Bunny es el artista más escuchado a nivel mundial en las plataformas de Spotify. El artista se corona como el más escuchado a nivel mundial, gracias a sus 8.300 millones de reproducciones. En su último álbum fue el más escuchado en la plataforma. Seguido de Bad Bunny se encuentra Drake, quien en el 2018 lideró esta lista con 8.200 millones de reproducciones. El tercer artista más escuchado a nivel mundial es otro latino, J Balvin, se lleva la tercera posición. The Queen no fue el artista más escuchado, pero sí el quinto con más reproducciones. Seguido está Taylor Swift, quien se une al ranking de Spotify por primera ocasión. Ariana Grande, tras posicionarse como la tercera artista más escuchada en la plataforma en el 2019, regresa y se convierte en la tercera artista femenina más escuchada de este 2020. Dua Lipa, gracias al gran éxito, Dua Lipa se convierte en la cuarta artista más escuchada a nivel mundial en la plataforma. Por su lado, Hall 6 ingresa por primera vez al ranking y se posiciona como la quinta artista femenina con más producciones para este 2020. Amigos de La Playa TV, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos como este y puedas compartirlo con tus amigos. ¡Aplausos! 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 Gracias.